Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Sean todos bienvenidos a este subbloque noticioso Extra News. Comenzamos con el desarrollo de las noticias en el día de hoy. Atención porque el representante Vicks dice Hunter y James no dijeron la verdad para proteger a Joy. Bien, el hijo de Joy Hunter y su hermano James no dijeron la verdad para proteger a Joy de los esquemas de negocios que estaban ocurriendo, dijo hoy el representante Andy Vicks a un medio de comunicación. Vicks también dijo que las llamadas de los principales líderes republicanos que solicitaban remisiones penales por acusaciones de que hicieron declaraciones no reales mientras testificaban ante el Congreso eran apropiadas. La propia familia ganó algo más de 20 millones de dólares, lo que parecía más bien 35 millones de dólares, incluidos los préstamos no reales que se hicieron, dijo el republicano de Arizona en un medio. Esas fueron sus motivaciones para no contarnos toda la verdad. Vicks agregó que las violaciones penales implicarían hacer declaraciones falsas al Congreso, así como cometer perjudio bajo juramento. Por ejemplo, Hunter testificó que no tenía ningún interés en una de las cuentas bancarias en el extranjero cuando en cambio él y su familia estaban recibiendo dinero, dijo Vicks. Hay toda una letanía de ejemplos en los que no es sincero, añadió. Luego está James, el hermano de Joey, quien bajo juramento dijo que nunca había hablado, por ejemplo, con Tony Bobulinski. Sin embargo, tenemos mensajes de texto. Hemos visto la información por teléfono de Tony Bobulinski, que confirma esto. En realidad hay no realidades directas. Esa es nuestra acusación. Por lo que para procesar, tenemos que remitirlo al Departamento de Justicia. Mientras tanto, dijo que es escéptico y cínico sobre si el Departamento de Justicia presentará cargos contra Hunter o James, considerando su historial. El asesor especial David Weiss, finalmente, con la presión del Congreso, presentó cargos por posesión de instrumentos no legales contra Hunter, pero no olvidemos que también intentaron dejar de lado algunos de esos cargos fiscales, dijo Vicks. Vicks también comentó el día de hoy sobre la condena del presidente patriota en la ciudad de New York, luego de que el fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Brack, aceptara testificar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Tendrá que aclarar cuánta influencia tuvo la Casa Blanca de Joey en el procesamiento del patriota, dijo Vicks. Vicks señaló que Brack trajo a Matthew Colángelo, uno de los fiscales principales en el caso del patriota, que también había estado en el Departamento de Justicia antes del caso del patriota. Brack se ofuscará, dijo el congresista, cuando la realidad es que estos son algunos de los cargos más falsos que encontrará. Quiero que testifique sobre cómo ellos obtuvieron las instrucciones del jurado que eran tan complicadas. Ahí es donde vamos a ir con Alvin Brack. Son las noticias a esta hora del día, aquí en su bloque noticioso Extra News. Pues no olvides compartir nuestro enlace noticioso, dale un me gusta y por supuesto activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones noticiosas. Ya regresamos. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. Y en otras noticias, atención porque el patriota realizará un mitin en el estado de Nueva o de Nevada durante la ola de calor. El candidato presidencial republicano, Donald Trump, realizará un mitin al aire libre en la sofocante Las Vegas, Nevada, el día de hoy buscando apuntalar el apoyo en un estado indeciso que perdió dos veces, pero que según las encuestas se inclina a su favor en las elecciones del 5 de noviembre. El patriota habló en un evento en Arizona, otro estado campo de batalla, y les contó a sus partidarios sobre sus planes para frenar la migración y culpó de los problemas en la frontera sur a su oponente demócrata, Joey. La migración será uno de los temas centrales de su discurso en Las Vegas, junto con las críticas al aumento de la inflación posterior a el COVID durante el mandato de Joey, según un comunicado de campaña. Se pronostica un calor abrasador para el evento el día de hoy con temperaturas que alcanzarán los 97 grados Fahrenheit, 36 grados Celsius, cuando el patriota suba al escenario en el día de hoy. En un comunicado de prensa, la campaña del patriota alentó a los asistentes a vestirse para el calor y mantenerse hidratados, y dijo que habría botellas de agua y estaciones de nebulización y enfriamiento disponibles, así como personal médico en el lugar en caso de emergencias. La campaña señaló que la advertencia de calor excesivo del NWS para Las Vegas parte de una ola de calor que abraza el suroeste de Estados Unidos, expiraría el día sábado por la noche antes del evento. Las medidas tenían como objetivo evitar que se repitieran los casos de agotamiento por calor ocurridos en el evento del patriota en Arizona el día jueves, cuando varias personas que habían hecho cola durante horas bajo un calor extremo tuvieron que ser trasladadas al hospital. Nevada es uno de los seis o siete estados indecisos que probablemente determinarán las elecciones. Una encuesta del medio FOX, realizada después del veredicto de culpabilidad, mostró que el patriota estaba por delante de Joe y Nevada por cinco puntos porcentuales, una ventaja más o menos en línea con un promedio de encuestas a lo largo del tiempo, con opiladas por el sitio web de seguimiento de encuestas 538. Rebeca Gil, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Nevada, Las Vegas, dijo que era escéptica de que las encuestas estuvieran captando plenamente dónde estarán los votantes en unos meses, dado que muchos aún no están prestando atención a la carrera. Gil dijo que no creía que la condena penal del patriota hubiera sido plenamente asimilada por los votantes y pudiera disuadir a algunos republicanos moderados de respaldarlo. Además, una enmienda propuesta para consagrar el acceso al no nacimiento en la Constitución Estatal probablemente aumentaría la participación demócrata si llega a la boleta electoral. Creo que Nevada todavía está 100% en juego, dijo Gil. La manifestación del domingo se produce inmediatamente después de una campaña de recaudación de fondos de tres días por parte del patriota que incluyó paradas en San Francisco y Beverly Hills, donde recaudó millones de dólares de ejecutivos de tecnología y otros donantes. Noticias frescas como a ti te gustan aquí en tu bloque noticioso Extra News. Ya volvemos. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. Seguimos con el desarrollo de las noticias a esta hora del día en Extra News. Atención porque Grupo Legal exige los registros financieros del juez Juan Merchan y demanda a Alvin Bragg por las políticas de Day. Bien, America First Legal ha presentado una solicitud formal ante la Comisión de Ética del Estado de New York para el sistema judicial unificado para la divulgación inmediata de los registros financieros del juez Juan Merchan. Según la ley de New York, los jueces deben presentar declaraciones financieras anuales que deben estar disponibles para la inspección previa y la petición. America First Legal ha presentado una solicitud de ese tipo para las divulgaciones del juez interino Merchan para los años 2018 a 2024. Escribió en un comunicado de prensa el grupo legal, cofundado por el destacado asesor del patriota Stephen Miller. America First Legal divulgará cualquier documento obtenido desde esta petición. El juez Juan Merchan, un donante de Joy, cuya hija ha recaudado millones de dólares para grupos de izquierda, se ha visto en el centro de acusaciones de parcialidad política en torno a ese juicio sin precedentes. America First Legal ha presentado varias demandas y peticiones de documentos dirigidas al fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Brack, miembros de su personal y al juez Juan Merchan. El jueves, el grupo presentó una denuncia federal de derechos civiles ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo EEOC de Estados Unidos y una denuncia estatal ante el Departamento del Trabajo de New York contra el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Brack, por presunta discriminación racial en la contratación y el reclutamiento. America First Legal ha demandado a varias organizaciones por prácticas de contratación discriminatorias en virtud de la Ley de Derechos Humanos del Estado de New York. La evidencia es que la Fiscalía del Distrito de Manhattan utiliza la diversidad como indicador de las cuotas de contratación y ascenso. La página web de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Oficina, que figura en acerca de la oficina junto con solo otras dos páginas, conozca Alvin Brack, Historia de la Oficina, demuestra que Brack opera un programa de equilibrio racial para construir una fuerza laboral, diversa obviamente, que refleja comunidades diversas, escribió la AFL en un comunicado de prensa separado. Noticias con Bresner Voice Over en Extra News. Quédate y volvemos con los saludos. Quédate con nosotros y al final de las noticias, los suscriptores fieles de la noticia anterior recibirán un saludo personalizado de Extra News. Y aquí están los saludos para toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día. Muchas gracias. Allí para Ernesto de Sena Reyes, también para Carlos Pérez Rodríguez, para Carlos, dice por acá, Espitia, para María Velázquez, saludos también para Mónica Álvarez Mesa, saludos para Sara Correa Santos. También está pegada al cañón con Extra News y User Uncuatro In para Aurora, también para Silvestre Cabrera, para Gloria May, dice por acá, Gloria May Reles, para Elsa Aguedo, para Joaquín González, también con nosotros hasta ahora, para Altagracia García, saludos para Elsa Aguedo, también otra vez, ahí pegada al cañón, saludos para Sil, dice por acá, Silvereisen, claro que sí, toda la gente pegada con nosotros a esta hora, a las noticias, Orlando Cartaya, para Victoria Mora, también para Warner Esquivel, para Bielka Reynoso, también conectada con Extra News, Alirio Díaz, saludos para ti, para, dice por acá, Ivone López, y User de U, saludos también hasta ahora para, dice por acá, Luis, dice Luis Roldán, siempre con nosotros, en su bloque noticioso, Extra News, un abrazo a la distancia, y nos vemos, en un próximo episodio, de este bloque noticioso, hasta pronto, muy pronto, vuelve a escuchar, las noticias más relevantes, en este canal de noticias, mis pies más relevantes, pararebbe ir a la distancia, a laそうだ istял, y es drafted, y de este Grounded, y desierto, para que,